El futbolista nacional Brian Beckles ya no va a continuar en la MLS. Una liga muy, muy organizada, donde va en crecimiento, se lo dice, las mismas contrataciones que han hecho. Creo que generalmente en lo personal he mejorado, en donde me tocó vivir algo que quizás no me había tocado vivir hasta el día de hoy. Y bueno, ahora aprender, aprender de todo lo que ha pasado y con ganas, con ganas de seguir adelante, con ganas de poder ya estar en una cancha, poder volver a disputar un puesto y poder tener esa alegría que es disfrutando el fútbol. ¿Era lo que te esperaba solo de la MLS con este club? La verdad que iba con otras expectativas, pero sí sabía que, como te puedo decir, hay una parte que sí me agradó mucho, que sí vale mucho la pena. Tuve grandes compañeros, la verdad que es un año que, a pesar de que ha sido complicado para todo el mundo, en lo personal he tratado de aprender de mucho y de muchas cosas que quizás antes no valoraba, hoy las valoro y he aprendido mucho como persona también. ¿Cómo queda tu situación contractual? Tengo entendido que no seguirás en el club, ¿es así? Sí, ya no sigo en el Lashby, no voy a seguir. Esperemos a ver qué pasa. Ahora esperando, estamos de vacaciones acá y disfrutando la ciudad, más que todo ver la gente que ya días uno no miraba y poder estar contento. Para Marcelo Canales no se pudo lograr el objetivo en el Honduras de El Progreso, pero espera que el próximo torneo sea mejor. No, la verdad que es una experiencia más, es un equipo pequeño, relativamente, se puede decir así, pero con grandes jugadores. Lastimosamente ahorita en este torneo no nos salieron las cosas como nosotros queríamos, esperar que el próximo torneo ya los muchachos que llegaron lleguen más maduros y podamos aportar todo ese granito de arena que necesita el equipo para poderlo sacar de la situación en la que está. ¿Fue más difícil de lo que esperabas? O sea, ¿tenían otra expectativa? Sí, la verdad que sí, teníamos, por la clase de jugadores que había, no teníamos expectativas de clasificar, lastimosamente, como te digo, los resultados no nos fueron acompañando, el profesor se fue, entonces creo que nos quedamos solo con el asistente, lastimosamente nunca el profesor pudo encontrar la ruta del equipo, lastimosamente creo que el último partido que jugamos lo jugamos bien, que si hubiéramos jugado todo así, no creo que estuviéramos ahí clasificados.